Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Escondido tras las cañas vive mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo a un llanto eterno Que ha invertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como arreglo del camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Que se añora y que se quiere Que se conoce y se temea Si un día para mi mal vienes a buscarme la parca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Dejar que el temporal deshuace sus alas blancas A mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo Hay una madera de un monte Más alto que el horizonte Que lo tiene el banalista Cuerpo será camino Le da verde los pinos Y amarillo la cenista Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La, 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 la